Y yo quiero unos cuantos muchachos que vengan aquí de lo que la policía dice que tiene un perfil delictivo. Ven tú. Ven tú. ¿Quién tiene tatuaje? Que pase por aquí, alguno lo tenga. Ven tú. Ven, ven, párate, ven. Ven tú. Allá, ven. Venga, venga, sin miedo. Ven. Párenseme aquí. Tú tienes el perfil delictivo, yo no veo. Quítate la gorrita. Yo quiero que esto quede bien grabado. Estos jóvenes que están aquí, no son los que tienen los perfiles delictivos. El verdadero perfil delictivo está en el Palacio y en el Congreso de la República. Allá que están los verdaderos delincuentes. Esos delincuentes que nos gobiernan a nosotros, a ellos les roban su futuro. Lo miran en las calles porque tengan el moñito, porque tengan la colita, porque tengan un tatuaje. Le han robado hasta que andan con unos buenos tenis, porque ahora ni siquiera pueden comprarlo. Porque ellos se han robado el dinero de la juventud de este país. Estos jóvenes son víctimas de un sistema corrupto y podrido. Estalladir en contra de que la policía y las autoridades hagan su trabajo. Mi estimado, ayúdenme por favor con el teléfono. Estalladir en contra de que la Policía Nacional haga su trabajo. No, estamos los ciudadanos de este país en contra de que la autoridad ayude a organizar y a proteger al ciudadano. No estamos en contra de eso. Ahora estamos en contra del abuso, del maltrato, de que le pongan droga, de que le hagan ficha, de que le destrocen su futuro, de que mañana su mamá o su papá no se lo puedan llevar del país, de que no puedan conseguir trabajo y que no puedan ir a la universidad. Yadir, abájale dos rayas, me dicen. No le puedo bajar dos rayas. No le podemos seguir bajando las rayas a la inmoralidad, a la corrupción. Todos los policías son malos. No. Todos los generales son malos. No. Pero los cómplices que están en el Congreso, que miran los videos de los jóvenes que andan en su pasola, con su casco, con su seguro al día, lo cogen, lo montan, se lo llevan y lo extorsionan. Le quitan cinco mil. Le quitan diez mil. ¿Es justo eso? No. Entonces, como a esas personas que gobiernan nuestro país, a ellos le llaman perfiles delictivos, nosotros, el doctor Raquel Payá, y todos los candidatos que están aquí, y toda la gente buena y honesta de este país, vamos por todos los perfiles delictivos que hablan en el Congreso de la República Dominicana. Mi niño, muchas gracias. Cuando empezamos esto, nos llaman locos, nos dicen que no vamos para ninguna parte, y también nos dicen que somos unos arrancados, porque no damos dinero. No vamos a hacer más de lo mismo. A ustedes, la clase trabajadora y la gente pobre de este país, los engañan. Le dan quinientos pesos, le dan un picapollo. ¿Ustedes saben qué? Cada vez que ustedes compran una tarjeta de llamada, de cien pesos, el gobierno se roba treinta y ocho. Cada vez que usted compra una cerveza, se roba cincuenta. Y si el político le da quinientos pesos para comprarle su conciencia, durante los cuatro años que duren el poder, ¿saben cuánto valen ustedes? Diez pesos mensuales vale su dignidad. Diez pesos mensuales. Ustedes están vendiendo el futuro de sus hijos, de la juventud y la soberanía del país, en manos de todos esos delincuentes. ¿Qué hay ahí en el Congreso, señores? Y a ustedes tengo para decirles que los felicito porque tienen un mensaje poderoso. Cada uno que vino aquí tiene un currículo. El Congreso está lleno de rifero y de más hierbas aromáticas, como dice el doctor Roque Payá. Atrévanse a participar. Los políticos que tenemos en el país no son más ni mejores que ustedes. Tenemos que desmontarle el ego. Ellos son servidores públicos. Nosotros somos los que pagamos su salario. No al revés. Y si uno de ellos se equivoca porque se le sube el calvo a la cabeza y todo lo que hablaron aquí no lo cumplan y hablan mentira, ténganlo por seguro que el doctor Roque es Payá y yo. Somos los primeros que lo vamos a trancar. No estamos aquí para hablar bonito. Estamos aquí para decir la verdad. Y concluyo diciendo lo siguiente. No sabemos de política. Pero no hay que saber de política para que en una escuela en Baitoa con 200 niños manden un solo día a la semana agua. No hay que saber de política para ir a un hospital y que no haya una incubadora para un niño que nació con sus pulmones sin madurar y que se muera porque el político se robó el dinero. No hay que saber de política para ganarse una licitación en una comunidad que tiene 15 años que no le han construido su escuela. No hay que saber de política para eso. Para hacer eso. Para arreglar el país. Para gobernar el país solamente se necesita una sola cosa. Ser una buena persona. Tener buenas intenciones. Crear en Dios. Y respetar al pueblo dominicano. Muchas gracias.